Lo que no sabía Bad Bunny era que el factor Luma lo iba a fastidiar con Jota. Bad Bunny, que es un tipo multimillonario y usted podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo, pero intentó, bueno, no podemos culparlo por eso, darle un servicio al pueblo de Puerto Rico, específicamente a los jóvenes, diciéndole, oye, tienes que salir a inscribirte para que puedas votar y puedas cambiar a estos mequetrefes políticos, a estos legisladrones de la política. Vamos a cambiar el juego, dijo Bad Bunny, lo que con mucho sacrificio hace este señor, que es multimillonario, puede estar viajando donde le ve la gana. Lo que no contaba Bad Bunny es que en Puerto Rico cada día es más difícil sacar una tarjeta electoral e inscribirse porque la Comisión Estatal de Elecciones y Luma se han encargado de trancar el juego. Pero, hace unas horas, ayer, decenas y decenas de estudiantes fueron a la UPI a inscribirse y en un evento que habían realizado anteriormente se habían logrado inscribir. Esta vez, para variar, se fue la luz. Estamos en un estado de emergencia. La Comisión Estatal de Elecciones tiene problemas con su subestación eléctrica. Bad Bunny le dice a los jóvenes, vayan a inscribirse. Pero si no hay luz y las máquinas no funcionan, las máquinas de la Comisión Estatal de Elecciones en la UPI, pues el factor Luma, jorobó, por no decir la palabra con J, la buena intención que pueda tener Bad Bunny, usted podrá diferir de Bad Bunny y podrá decir que no le gusta su música y todo. Pero, claro, el hombre tiene una buena intención. Vayan a inscribirse, ejerzan su derecho al voto democrático. Voten porque les dé la gana. Ya sabemos que él no va a votar por Jennifer González. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico no debería votar por Jennifer. Yo creo que Jennifer ha demostrado que no tiene intención de sacar a Luma y que tiene un carácter mendaz. Eso nos deja con dos opciones muy malas. Nos deja con la opción del Partido Popular Democrático, que es horrible. En este momento donde el Partido Popular Democrático no está fiscalizando, no está haciendo conferencias de prensa. O sea, atrás quedaron los días de la hegemonía del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista puertorriqueño. Con el pobre Juan Dalmau, que ha tenido que hacer una alianza con el movimiento Victoria Ciudadana para ver si de alguna manera se cuela a la gobernación y que las encuestas dicen que está en segundo lugar. Juan Dalmau ha dicho que va a sacar a Luma, pero no tiene un plan. No ha dicho cuál es el plan del plan del plan. A menos que vaya a ser una constituyente, porque los independentistas en este país lo resuelven todo con una asamblea constituyente que nunca va a tener lugar en este país. Yo creo que por primera vez los políticos se tienen que poner de acuerdo y hacer un triunvirato, de alguna manera, del Partido Popular Democrático, el Partido No Progresista y esta Melcocha ayudada con muletas que ha hecho el PIB con el movimiento Victoria Ciudadana. Se tienen que poner de acuerdo que hay que sacar a Luma. Ya sabemos que Jennifer González cambió de posición. Ha dicho en el 2022 que iba a sacar a Luma. Ahora dice que no la va a sacar. Así que con Jennifer nos podemos contar. Y para colmo de males, el gobernador de este país, Pedro Pierluisi, acaba de tirar la toalla y dijo que le gustaría ver la persona que venga para que bregue con eso. Algo así como, creo que fue Sila que lo dijo, ahí les dejo ese desastre. Me parece, o fue Rosselló, uno de los dos fue. A mí ni me interesa. La frase es muy fea, eso de ahí les dejo ese desastre y resuélvanse como pueda. No es una frase que un gobernador debe decir. Bueno, pues a Bad Bunny le ha tocado bregar con el desastre de Luma. Una lástima porque cuando un reguetonero hace algo así, hace algo bueno, bueno, pues los jóvenes responden. El problema es que si los jóvenes responden y no hay energía eléctrica y las máquinas están dañadas, pues este país se vuelve un asmen reír. Yo recuerdo cuando desde Puerto Rico se miraba con ojos de tristeza y de lástima a la República Dominicana porque de aquí se mandaba a muchos jóvenes a la República Dominicana a estudiar medicina en San Pedro de Macorí. Creo que en la UNIVE también. Y no sé si en la, en la Guasa. Creo que ahí tienen una, San Pedro de Macorí. Guasa es que se llama. La UNIVE y no sé si en la Pocamayba. Allá en República Dominicana y los padres se asustaban mucho. Mira, tengo miedo porque allá se va la luz de cada vez. Bueno, pues yo creo que ahora son los dominicanos que miran a Puerto Rico con mucha tristeza. Sobre todo cuando vienen aquí de vacaciones y vienen a ver a sus familiares, los que tienen visa y aterrizan y ven a Puerto Rico apagado. Víctimas de esto han sido en las últimas horas centros comerciales de este país que se han quedado sin energía eléctrica. Daba pena ver hace unos días a los aules de Barceloneta que tiene un efecto colateral brutal. Esto es el factor luma y el factor genera porque genera también tiene la culpa. Genera que viene a descubrir ahora que la ecoeléctrica no está funcionando, que tienen 500 y pico de megavatios fuera. Genera que ahora avisa que de 6 a 9 de la noche Puerto Rico va a seguir experimentando relevos de carga, que no es otra cosa que estás fastidiado, te vas a quedar sin luz todos los días de 6 a 9 de la noche. En eso, el daño colateral, el factor, el factor genera, factor luma, que son las dos compañías responsables de este país, las que accedieron, una a coger la generación y otra a la transmisión y distribución y ambas, a mi modo de ver, le han fallado malamente al pueblo de Puerto Rico. Eso es evidente. Da pena ir a los moles, ir a los centros comerciales y que estén apagados porque los comercios sufren, los comerciantes pequeños, los pequeños y medianos comerciantes sufren, los empleados, hay muchos que no cobran el día, el comercio se fastidia, por no decir que se joroba con jota, y los hospitales también. O sea, yo veo cuando dicen hay 130.000, como pasó ayer, sin energía, multiplíquelo por tres, pero dentro de esos 350.000, 400.000 lugares, porque 130.000 es una casa, en una casa viven tres a cuatro personas que se quedan sin energía, no todos son casas, hay comercio, pequeños y medianos comerciantes, hay centros comerciales, hay hospitales, gente por todos lados. Por supuesto, los más fastidiados son la gente encamada que necesitan de esto. Y se nos está haciendo costumbre ya pensar que esta es la nueva realidad de Puerto Rico. Yo me parece que Bad Bunny puede tener la mejor intención del mundo y que Jennifer González lo puede criticar y a lo mejor el Partido Popular lo pueden criticar. Pero, contra, tiene más razón que el cará. Si hay alguien que puede cambiar, que sigan escogiendo a los mismos legisladrones, a los mismos charlatanes, a los mismos zánganos, es que se me ocurren tantas, tantos epítetos, tantas palabras que no puedo decir. Pero vamos, a los mismos políticos, esto es irresponsable, en muchos casos, no todo, pero en su mayoría, ladrones. Por eso es que yo a algunos le digo elegir ladrones. Si hay alguien que puede cambiar el juego, es la juventud. Mi mensaje, no dejen de escribirse, traten de ir todos los días, aunque se vaya la luz. Parece que hay gente que no les conviene que los jóvenes se inscriban, sigan intentándolo, cambien el juego, pongan gente nueva, saquen a toda esa retragila de personas que viven, que han hecho una carrera de la legislatura y tomen conciencia que hay un estado de emergencia en Puerto Rico y que de la única manera que se va a cambiar es eligiendo personas que tengan un plan para sacar a Luma y para sacar a Genera y para devolverle al pueblo de Puerto Rico la generación de energía, quizás mediante una cooperativa, un consorcio, algo que responda al pueblo de Puerto Rico. Es evidente que ni Genera ni Luma responden al pueblo de Puerto Rico cómo se debería en la medida en que fueron contratados para eso. Me parece que más claro nos canta un gallo y que el factor Luma era el factor con el que no contaba Bad Body. Que tengan todos buen día.